El anarquismo, aunque podemos considerar que tiene una extensa prehistoria, nace en realidad en la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, como el propio marxismo es producto de la Revolución Francesa, del triunfo de la burguesía, de la formación de la clase obrera y del desarrollo del capitalismo industrial, por muchos precedentes que queramos observar, no puede hablarse de anarquismo explícito antes de Pierre-Joseph Proudhon. Como primer hecho diferencial evidente con las ideas de Marx, hay que hablar de una concepción materialista y evolucionista de la historia y del universo, mucho menos rígidas en el caso del anarquismo. Aunque los primeros anarquistas como Bakunin y Kropotkin sí poseen esa visión materialista y la vinculan con las ideas ácratas, importantes figuras posteriores vendrán a matizar la cuestión y negarán especialmente cualquier forma de determinismo en la historia y en la posible construcción de una sociedad libertaria. Es más, el acusado cientifismo que se da en la doctrina marxista como fuente incontrovertible de conocimientos, un paradigma que yo creo que puede extenderse al conjunto de la civilización occidental en el siglo XIX, es también objeto de crítica en el anarquismo, especialmente en el desarrollado en el siglo XX. Al respecto pueden mencionarse dos importantes figuras, como son Enrico Malatesta y Gustav Landauer. El sujeto revolucionario dentro del marxismo es el obrero industrial. Aquellos que abrazaron las ideas de Marx se encontraron entre las capas medias y altas de la clase trabajadora. Marx y sus seguidores se esforzaron a menudo en presentar al anarquismo como una ideología pequeño-burguesa. Otros marxistas más lúcidos y con miras más amplias acabaron reconociendo que el anarquismo es una poderosa alternativa para las ideologías obreristas. Por mucho que se trate de desvirtuar la historia, allá donde se ha desarrollado el anarquismo ha encontrado simpatías, especialmente entre los obreros y los campesinos. Es más, como es sabido, es en Barcelona donde mayor arraigo encontraron las ideas anarquistas, y la clase obrera industrial las adopta firmemente como una gran alternativa revolucionaria. En otras ocasiones han sido los campesinos los que han utilizado el anarquismo como arma socialmente transformadora, mientras que en algunas circunstancias también lo han hecho los desclasados. Aquellos que en la terminología marxista se denominan peyorativamente como lumpenproletariado, aquellos que se encuentran por debajo o al margen del proletariado. Con esto se quiere evidenciar el carácter no dogmático del anarquismo, su falta de rigidez en su visión social e histórica. Tal y como han reconocido marxistas del siglo XX más lúcidos como Herbert Marcuse en las ideas libertarias, cualquier clase oprimida puede ser el sujeto revolucionario. La gran diferencia política entre marxistas y anarquistas se encuentra en la concepción de la sociedad, del estado y de la revolución. Todos los pensadores anarquistas, como ya hemos insistido muy a menudo, distinguieron entre estado y sociedad. La sociedad es una realidad natural, mientras que el estado vendría a ser una degradación de aquella. El estado para el anarquismo es una realidad jerárquica y coercitiva, una permanente división entre gobernantes y gobernados que se ha relacionado con la propia separación de clases y con el nacimiento de la propiedad privada. Aunque los marxistas pueden estar en gran medida de acuerdo con esto último, ellos consideran que es la propiedad privada y la división de clases la que da lugar al poder político y al estado. Por lo tanto, para los marxistas el estado es un instrumento con el que la clase dominante asegura sus privilegios y sus propiedades. Desde este punto de vista existe una relación lineal y unidireccional entre el poder político y su consecuencia, el poder económico. Los anarquistas, en cambio, poseen una visión circular y puede decirse también que dialéctica. Pueden considerar en algunos momentos originarios que es el poder político el que genera el poder económico y también considerar lo contrario en otras circunstancias. Nos encontramos en la raíz de las grandes diferencias entre marxismo y anarquismo. Los anarquistas han considerado desde sus orígenes que cualquier revolución que no acabe con el poder político, al mismo tiempo que con el poder económico, se encuentra condenada a fortalecer el estado, atribuyéndole consecuentemente todos los derechos y a generar una nueva clase dominante. Esta polémica, presente ya en Marx y en Bakunin, resultó tristemente profética. La praxis marxista demostró que los anarquistas tenían razón y algunos marxistas, lúcidos y heterodoxos, acabaron reconociendo que los llamados países socialistas cambiaron el capitalismo liberal por capitalismo de estado, que una nueva clase técnica y burocrática sustituyó a la burguesía y que las llamadas democracias populares no sólo no superaron a la democracia representativa, sino que agravaron al máximo sus defectos y limitaciones. La gran ironía es que de los soviets, auténticos órganos de autogestión obrera en 1918, sólo quedaría el nombre en el monstruo totalitario conocido como Estado socialista. Un heredero de Marx, Cornelius Castoriadis, tuvo posiciones heterodoxas y finalmente se acercaría al socialismo libertario. Reconoció la deriva burocrática de la praxis marxista y la necesidad de la autonomía de la clase trabajadora. El primer encuentro entre Proudhon y Marx se produjo en París en 1844. El francés tenía 35 años, mientras que el alemán contaba con 25. Parece ser que al menos durante un año las reuniones entre ambos fueron frecuentes. Marx declararía en alguna ocasión, con cierta suficiencia, que si Proudhon conoció el hegelianismo, el pensamiento de Hegel, fue gracias a él. Bueno, aunque eso fuera cierto, poco importa para conocer lo valioso de las aportaciones filosóficas de uno o de otro. Tanto Marx como posteriores intérpretes de su doctrina, tal vez algo adoradores ciegos de la fortaleza teórica del alemán, hablarán con desdén de los intentos de Proudhon por partir de la dialéctica para elaborar un discurso filosófico propio. A nuestro modo de ver las cosas lo consiguió más que de sobra. No hay que hacer, en primer lugar, y para recuperar de manera limpia y honesta el pensamiento de determinados autores, excesivo caso a unas críticas marxistas que parecen muy parciales, reiterativas y, además, a las que la historia parece ir colocando en su sitio. Parece ser que Proudhon, en la línea de la labor que haría posteriormente Bakunin, había advertido a Marx sobre la intolerancia de sus postulados. Además, Proudhon elaboraría una obra, Filosofía de la miseria, en 1846, la que puede notarse la influencia tanto de Hegel como de Marx, pero con una asimilación libre de su pensamiento y elaborando un discurso propio. Era, tal vez, demasiada independencia para el alemán, que no tardaría en escribir su respuesta, La miseria de la filosofía, un año después, en 1847, a la que también podemos denominar sin ambajes el anti-Proudhon. En ella trata de demostrar que poco había entendido o quedado de la dialéctica en el pensamiento del francés. Insistiremos, las críticas de Marx, por muy brillante que fuera este autor, pierden fuelle ante su partidismo y dogmatismo. Así lo dejan ver calificaciones totalmente inapropiadas a Proudhon de utopista o de pequeño burgués, algo, por otra parte, habitual en Marx y en algunos marxistas, etiquetar a todo el que ose contradecirles. Cuando Proudhon se encuentra con Marx, no es ya un joven, habrá tenido múltiples influencias como la del socialista utópico Fourier. Es una pena, por otra parte, que no le influyera más en cuestiones de moral sexual, por no hablar del pensamiento retrógrado de Proudhon sobre la mujer, algo que, por supuesto, no he reivindicado por ningún anarquista posterior. En cualquier caso, Fourier, gran amante de la dialéctica, influye mucho a Proudhon. Es posible asegurar que poseía el autor de qué es la propiedad y a sus propias ideas, su propia concepción de la dialéctica. Partiendo de la lógica de Hegel, al que puede decirse que se opondrá posteriormente, elabora lo que se atreverá a denominar, como un filósofo con personalidad propia, teoría o dialéctica serial. Esta visión dialéctica, que observa el pluralismo en la naturaleza y en la sociedad, se extiende al ámbito económico y político, y por supuesto al principio federativo proudhoniano, parte primordial de la propuesta política y filosófica anarquista. Proudhon apuesta por un equilibrio de fuerzas antagónicas, sin que haya ningún principio superior que la sintetice, negando el absolutismo de cualquier elemento. Insistiremos también en el terreno social. El acercamiento a la verdad se produce gracias al equilibrio, a una permanente tensión y contradicción. Para Marx, igual que para Hegel, el movimiento dialéctico se caracteriza por el enfrentamiento de dos elementos contradictorios, tesis y antítesis, hasta su fusión en una categoría nueva, la síntesis. En la propuesta de Proudhon no existen tres elementos, sino únicamente dos, que se mantienen uno junto a otro de principio a fin. No hay un final sintetizador, sino equilibrio, una especie de antinomia persistente. Numerosos marxistas acusarán a Proudhon de renuncia o impotencia para resolver los antagonismos sociales. Desde nuestro punto de vista, nada más lejos de la realidad. El autor de Sistema de contradicciones económicas desconfía de la perfección, pero no renuncia en absoluto al progreso. Su dialéctica no es estéril ni movilista. Es más, el auténtico progreso o ascenso se encontraría en un constante flujo y reflujo. La guerra o polémica sería una de las principales categorías de la razón humana, tanto especulativa como práctica, así como de la dinámica social. La paz se establece en la permanencia del antagonismo, no en la destrucción recíproca, sino en la conciliación ordenadora y en el perfeccionamiento sin fin. Los términos derivados de esta conciliación serían justicia, equilibrio, igualdad, armonía y en todos ellos estarían unidos lo real con lo ideal. Lo que propone Proudhon es un equilibrio en la diversidad, continuamente inestable, pero susceptible de ser perfeccionado. En lo social, los elementos que en estado puro serían nocivos, gracias a la unión con su contrario y a la corrección consecuente, mantienen el movimiento de la vida. El equilibrio recibirá el nombre de justicia. Sin embargo, la justicia no será sólo el resultado del equilibrio, sino también el principio que asegura su realización. Es algo que tal vez está oscuro en la obra de Proudhon y que remite, de alguna manera, a cierto principio trascendente. Donde se aparta también de Hegel y de Marx es en la elaboración de toda una teoría de la libertad, como fuerza de la colectividad soberana, así como de la justicia, como ley. Se niega a aceptar, en definitiva, un pseudo-progreso que no es más que un proceso determinista y apuesta firmemente por la libertad humana. Frente a una síntesis que mecaniza el proceso y que inhibe la iniciativa humana, Proudhon apuesta por el acto creador. Diego Abad de Santillán escribiría que el filósofo francés deseaba la revolución permanente, un concepto que, por supuesto, va más allá de su significado marxista y trotskista. Es un afán por un progreso constante y por una justicia siempre presente. Por supuesto, no todo está diáfano en la teoría de Proudhon. Su propuesta conciliadora parece tender a la síntesis en algunas lecturas y hacia la dificultad en otras. No resulta fácil resolver los conflictos sin suprimir la tensión entre opuestos. Y su negación de toda trascendencia en su movimiento dialéctico no casa del todo bien con la asignación al proceso de una norma y de un fin. Por supuesto, las fisuras que puede haber en todo gran pensador no debería hacernos caer en el desdén, máxime cuando se trata de Proudhon de un autor que apostó por el progreso pero sin caer en la ilusión del devenir ni en ningún tipo de determinismo. En el ámbito económico, donde coinciden Marx y Proudhon es en considerar que es únicamente el trabajo lo que crea valor. Sin embargo, en la concepción de la sociedad socialista encontramos ya la gran divergencia entre anarquistas y marxistas. Si Marx parece conformarse con considerar que en una sociedad sin alienación las decisiones colectivas sólo pueden ser correctas, Proudhon teme que un poder central destruya la libertad individual y la espontaneidad de los trabajadores. Es en su obra La capacidad política de la clase obrera donde Proudhon insta a los trabajadores a sacudirse toda tutela y a que se conduzcan hacia la autogestión. En algunos momentos de su obra Proudhon predica a favor de la cooperación entre clases pero su pensamiento evoluciona hacia una mayor confianza en las posibilidades revolucionarias de los trabajadores. A partir de 1852, si hablamos de un concepto marxista como es la lucha de clases, Proudhon adopta ya un camino recto hacia la sociedad autogestionada con una clase obrera emancipada. En el pensamiento anarquista posterior resultará inadmisible la sociedad de clases. Tal y como Rudolf Rocker deja bien claro en Anarcosindicalismo, Teoría y Práctica, si se renuncia a acabar con la división entre clases sólo puede aceptarse la génesis de una nueva clase dominante. No obstante, la complejidad del pensamiento de Proudhon no reduce la revolución a un simple antagonismo entre clases. El francés considera que una conciencia superior debe ser el resultado de la fusión entre clases, por lo que combinó no pocas veces a las capas medias acercarse a la causa de los trabajadores. No obstante, quedémonos también con la firme confianza de Proudhon en la plena capacidad revolucionaria de la clase obrera. Es algo que se confirmará posteriormente con Bakunin, con la Primera Internacional y con la firme apuesta porque la emancipación de los trabajadores la lleven a cabo ellos mismos. Parafraseando una frase que paradójicamente se atribuye a Marx. Un segundo momento del enfrentamiento entre la concepción marxista y la ácrata se producirá con la disputa entre dos titanes, Marx y Bakunin. No sería conveniente aludir sólo al terreno personal, pero va a ser inevitable mencionar algunas tácticas inadmisibles hechas para defenestrar al contrario. Es el caso de las acusaciones a Bakunin de ser un agente del zar o incluso de ser un estafador, algo totalmente infundado pero que los seguidores de Marx se han esforzado a veces en mantener, por no hablar de un desprecio intelectual hacia el anarquista ruso que me parece de lo más papanatas. Isaia Berlín, alguien nada sospechoso de simpatías hacia el ruso o el anarquismo, cuenta en su biografía de Marx la afiliación de la mayor parte de los militantes sáclatas a la internacional. Eso sí, hace gala de poco conocimiento de las ideas libertarias cuando matiza que lo hacen desafiando sus propios principios, ya que esa organización se dedicaba a la acción política. Marx deseaba llevar a cabo una política internacional muy concreta, con una disciplina rigurosa que garantizara una adhesión inquebrantable. Semejante empresa dictatorial sólo podía sembrar el descontento y, en torno a cunin y su propuesta de una federación de organizaciones con un alto grado de autonomía, se acabó creando la Alianza para la Democracia Socialista, afiliada a la internacional pero opuesta al centralismo y al autoritarismo. Se trata de la imposible conciliación entre dos visiones opuestas, ya que Marx deseaba firmemente un organismo central de autoridad indiscutida, el cual condujera a una revolución adecuadamente concertada y organizada para empezar, en un determinado momento, en la situación histórica precisa. No hay ninguna duda sobre el desprecio de Marx hacia la concepción revolucionaria de Bakunin, tal vez enérgico, noble, romántico, pero inútil según su concepción revolucionaria. De esta manera, se lanza abiertamente al ataque contra Bakunin y sus seguidores. He a checar en su biografía sobre Bakunin, y vuelvo a citar a alguien que parecía profesar pocas simpatías hacia el anarquismo, contaba que Bakunin tenía razón al afirmar que la abolición del Estado no constituía un punto fundamental de la doctrina marxista. La política de Marx confiaba en hacer la revolución desde arriba, desde el Estado se lograría la liberación según este punto de vista. Muy al contrario, Bakunin sostenía que la verdadera emancipación solo podía realizarse desde abajo, a través del individuo, lo cual no puede hacer caer como se ha querido ver a veces por parte de sus enemigos, a las ideas de Bakunin en un extremismo individualista. Estamos ante una visión netamente socialista. La ruptura final en el seno de la internacional no puede verse, de manera simplista, como el enfrentamiento entre dos teorías revolucionarias diferentes. Con seguridad hay que ir más allá y apreciar dos visiones sobre el ser humano abiertamente contrarias. Una, la de Marx, observaba a la humanidad, tal vez deberíamos decir la masa, desde el punto de vista del estadista y del administrador, orden, método y autoridad, mientras que Bakunin contempla al individuo concreto y su máxima preocupación es la ética. Se tengan las simpatías que se tengan en la disputa entre estas dos concepciones, no puede negarse por un lado la brillantez teórica de Marx, pero tampoco que Bakunin representa una de las máximas concepciones del ideal de la libertad. Es posible que irrealizable en algunos aspectos, pero una permanente aspiración. La concepción anarquista considera que los medios deben adecuarse a las finalidades, un punto fundamental donde hay que situar las grandes divergencias con Marx y sus seguidores. Por lo tanto, la gran disputa que nos ocupa no se sitúa solo en la diferencia de teorías, una de las cuales se lanzaría a toda clase de medios para lograr la victoria. La excesiva abstracción en las ideas y la adopción de cualquier clase de método hace olvidar quién debe ser el punto de partida y la finalidad de toda acción revolucionaria, el individuo concreto. Bakunin realiza una crítica visceral a todo defensor del estado, incluidos los socialistas que él llama doctrinarios, ya que si se enfrentan a regímenes autoritarios es para tomar el poder y construir su propio sistema despótico. Incluso, aunque adoptemos un punto de vista no necesariamente anarquista, sino simplemente partidario del progreso social, ¿se le puede quitar la razón al ruso visto el desarrollo de todo socialismo de estado? Cada paso dado en cualquiera de esos regímenes ha sido para tratar de reforzar la burocracia y el privilegio de estado y, por lo tanto, bloquear tanto el control de la industria por parte de los trabajadores como la libre asociación política y económica. La creencia ciega en el dogma, basado en el poder centralizado y en el control de unos pocos sobre la mayoría, ha anulado la posibilidad de toda revolución socialista. Bakunin critica a los socialistas doctrinarios con Marx a la cabeza por defender el estado, incluso por encima de la propia revolución social. El estado burgués era el enemigo para todos los socialistas, autoritarios y antiautoritarios, pero la creencia en la conquista del estado por parte del proletariado, por medios violentos o pacíficos, para asegurar una igualdad real, ha demostrado ser una triste falacia en la praxis. Una falacia totalitaria por un lado, sucumbida ante el sistema capitalista por otro, que ha condicionado toda visión progresista en el último siglo. Bakunin quería ver en el concepto de estado popular, propio de los partidarios de Marx, una contradicción en los términos, ya que el participio convertido en sustantivo solo implica dominación y explotación. Se reclama una nueva concepción de la política que no la identifique exclusivamente con la forma de estado. La visión del ruso es radical, solo observa aspectos negativos en el estado, consecuencia seguramente de que él fue testigo de la evolución del antiguo régimen en las supuestas revoluciones burguesas. Se negaba a aceptar un nuevo poder político que privilegiaba una nueva clase y mantenía a la mayoría en la ignorancia y en la ilusión incluso del progreso social. Por otro lado, los marxistas aseguraban que su concepto de dictadura del proletariado suponía únicamente la dominación de la inmensa mayoría de los trabajadores sobre una pequeña minoría burguesa. Desgraciadamente, y como es lógico, la realidad no ha sido así. Ninguna forma de estado ha asegurado ninguna igualdad ni acabado con la división de clases. Todo lo contrario, se han creado nuevas clases dirigentes, con la dominación garantizada en gran parte por la creencia popular en un ideal inalcanzable. Bakunin pensaba lúcidamente que cualquier trabajador en el poder iba a dejar de serlo inmediatamente y convertirse en un privilegiado. Esta crítica se convirtió desde el principio en una seña de identidad de todo movimiento libertario, que ha tratado de reproducir en sus formas organizativas la futura sociedad. Esta lucha contra el privilegio en beneficio de la cooperación y de la solidaridad, no solo en el aspecto económico y político, también en cualquier ámbito de la vida, convirtió el anarquismo, tal vez en la filosofía sociopolítica, con un concepto de la lucha de clases más rico. La lucha de clases es un concepto general casi asumido por la humanidad, aunque en la práctica las fuerzas reaccionarias impiden el progreso. Pero solo en un contexto de auténtica libertad se puede asegurar esa igualdad de raíz. La idolatría hacia el Estado y los ulteriores horrores en la praxis marxista es algo que supieron observar Bakunin y los anarquistas, y agrada mucho ver que lo reconocen autores influidos por Marx. Por otro lado, Marx, un gran autor sin duda, no hay que leerlo únicamente condicionado por las revoluciones llevadas a cabo en su nombre. Es muy posible que en muchos de sus textos se encuentre el germen del totalitarismo, pero la crítica anti-autoritaria resulta la premisa fundamental para encontrar lo valioso del pensamiento de cualquier autor. Rudolf Rocker ya realiza una crítica a esa distinción entre el socialismo utópico, supuestamente todo lo anterior a Marx, y socialismo científico, atribuido al propio Marx y a Engels. En su obra La influencia de las ideas absolutistas en el socialismo, Rocker realiza una enorme crítica al socialismo autoritario. Ya me extendí sobre este asunto en un vídeo que subí hace tiempo, que os dejo un enlace por aquí arriba. Dos de las grandes diferencias entre marxismo y anarquismo las establecen las diferencias entre el sujeto revolucionario y la vía para la transformación social. Rudolf de Jong, un autor muy interesante, desgraciadamente con poca obra traducida al castellano, nos introduce en esas diferencias en función de la relación entre centro y periferia. Las calumnias, equívocos y distorsiones en torno al anarquismo, como ya hemos contado, se remontan a los propios orígenes de la primera internacional. Todavía hoy, por parte de personas con una supuesta cultura política, puede escucharse que el anarquismo es anti-organizativo, demasiado individualista y, en el mejor de los casos, y de manera muy significativa, demasiado amante de la libertad. Por más que haya transcurrido siglo y medio, con multitud de experiencias libertarias organizativas y de todo tipo, desde aquellas primeras injurias, es necesario aclarar una y otra vez lo lamentable de ciertas visiones sobre el anarquismo. Como resulta obvio, la cuestión no es estar a favor o en contra de la organización, sino saber para qué va a ser la misma, cuál va a ser su forma y cuál es su base y su fundamento. Los anarquistas, a lo largo de su historia, por lo general, han establecido sus propias organizaciones específicas, pero también han procurado que la gente se organice para gestionar sus propios asuntos en todos los ámbitos de la vida. En un contexto estatal y capitalista, la organización se hace de arriba a abajo, dirigidas las personas por propietarios, jefes, burócratas o políticos. Lo que se propicia desde el anarquismo, lo diremos una y mil veces, es que las personas se organicen por sí mismas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, que los trabajadores gestionen ellos mismos la producción. Eso es lo que podemos denominar la conquista de la libertad y del socialismo. El anarquismo, por mucho que esté pleno de ideas y convicciones, recuerda siempre que la base organizativa es la realidad social. Y ello, frente a otras concepciones, que priman la idea y los principios en el modelo organizativo y que acaban por no ver más allá de la conquista del poder para poder realizar sus propuestas. En cualquier caso, el anarquismo da importancia, por supuesto, a la forma organizativa, pero estableciendo siempre una relación con la base. Lo que se procura, y es algo que en mi opinión dota de una gran vitalidad y actualidad a las propuestas libertarias, es que la organización no actúe de manera alienante con el individuo. Es por eso que se propicia por un lado el pensamiento y la acción individuales, pero también la actuación desde la base, la autonomía, la descentralización, el federalismo... Para obtener una coordinación óptima y conseguir acuerdos y afinidad, no se logra con mejores resultados desde la dirección y la coerción, sino desde la cooperación y la solidaridad práctica. Llegamos así a otro concepto anarquista, la acción directa, que no es más que aceptar la responsabilidad, con todas sus consecuencias, sin cargársela a un tercero. Frente al infantilismo que supone en el ser humano la dejación de las responsabilidades, delegándolas en otros, se pide la madurez que supone el hacer y pensar por cuenta y riesgo propios. Acción directa es actuar por uno mismo, pero no de manera aislada, sino como participante consciente en la comunidad. Por lo tanto, frente a las inacabables calumnias, ya hemos apuntado algunas propuestas organizativas anarquistas. Ejemplos existen a lo largo de la historia. Organizaciones sin aparato central que tratan de desterrar toda burocracia. Otro asunto es que el marxismo, y aquí desgraciadamente creo que sí se puede generalizar, es que haya propiciado todo lo contrario. La conquista del poder en base a una dirección, con la necesidad de la centralización y de la disciplina, así como de la jerarquización organizativa. Lenin fue el que llevó esta fórmula organizativa hasta sus extremos y consecuencias, de tal manera que sólo sobrevive finalmente la dirección suprema. Cierto folleto comunista de hace tiempo ilustra muy bien, no sólo las diferentes concepciones organizativas entre anarquismo y marxismo, sino la imposibilidad de aceptar una tesis contraria a las propias por parte de ciertas visiones rígidas. El texto del folleto rezaba así. Centralización, dirigir desde un punto. Descentralización, lo contrario de centralización, luego dirigir desde varios puntos. Vemos que algunos son incapaces de pensar siquiera que la descentralización suponga la gestión propia, la autorganización. No es difícil de entender que a los partidarios de la jerarquización organizativa les cueste comprender y aceptar las propuestas anarquistas. Lo que es inaceptable es que se siga vinculando anarquismo con desorden e indisciplina. Los anarquistas poseen sus propios principios organizativos y luego es la realidad la que aparece cargada de matices, de confusión o de abandono a la improvisación y espontaneidad de las personas. Recordemos esos principios y convicciones anarquistas ya que hablamos también de una ideología, aunque recordando la importancia de la realidad y de los hechos. De ahí que tantos hayan hablado del anarquismo como algo más que una ideología. En general, la forma libertaria establece las relaciones de dominio desde el centro a la periferia. Por lo tanto, la teoría y la práctica anarquistas concibe la transformación social como el fin de esa relación centro-periferia. De este modo, como no puede ser de otro modo, pues establece una reflexión crítica sobre el Estado, el ejército, el partido y cualquier posición de dirección o de vanguardia. Es esta concepción la que hace diverger a anarquistas y a marxistas, al menos a la gran mayoría de estos últimos. Veamos las palabras del propio Rudolf de Jong. Los revolucionarios marxistas, los reformistas sociales y, en general, la mayoría de los militantes de izquierda, quieren siempre utilizar el centro como un instrumento, y en la práctica como el instrumento, para la emancipación de la humanidad. Su modelo es siempre un centro, Estado, partido o ejército. Para ellos la revolución significa, en primer lugar, la toma del centro y de su estructura de poder, o la creación de un nuevo centro, para utilizarlo como un instrumento para la construcción de una nueva sociedad. Los anarquistas no desean tomar el centro, desean su destrucción inmediata. Es su opinión que, después de la revolución, difícilmente habrá lugar para un centro en la nueva sociedad. La lucha contra el centro es su modelo revolucionario y, en su estrategia, los anarquistas intentan evitar la creación de un nuevo centro. Otra gran diferencia entre anarquistas y marxistas estriba en la discusión que se remonta a los tiempos de la Primera Internacional en cuál va a ser el sujeto revolucionario. Es decir, aquella parte de la población que llevaría a cabo la transformación social. Marx, como ya hemos apuntado y resulta de sobras conocido, realiza su análisis histórico y establece la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado y coloca toda su confianza en este último. Es decir, una clase trabajadora e industrial que proliferaba en las regiones más desarrolladas económicamente. El autor del Capital consideraba que, antes de la dictadura del proletariado y del socialismo, debía producirse la revolución burguesa. Esta consolidaría el capitalismo de manera plena, desarrollaría las fuerzas productivas y daría lugar al proletariado industrial. Sería el sujeto revolucionario en la visión marxista que llevaría a la clase trabajadora a su emancipación. Burguesía y proletariado, según esta concepción, serían elementos de progreso, mientras que otras clases son desechadas en el papel revolucionario e incluso tildadas de fuerzas conservadoras. Bakunin tenía una visión más amplia y generosa del llamado sujeto revolucionario. La revolución podían llevarla a cabo también los campesinos e incluso su papel resulta fundamental junto al del proletariado. Esta concepción de Bakunin es incluso ampliada por otros autores, como el mencionado Rudolf de Jong, en base a las relaciones entre el centro y la periferia. Así nos ayuda a entender las relaciones de dominio de manera mucho más amplia. Puede decirse que para el anarquismo el sujeto revolucionario es cualquier víctima de esas relaciones de dominio, sin olvidar por supuesto el análisis de clase ni renunciar a comprender las categorías sociales. Recapitulando, recordaremos que el modelo de transformación social anarquista renuncia a toda organización del centro a la periferia y promueve la movilización de amplios sectores de la población para, de abajo arriba, conducir a la revolución social y tratar de crear una sociedad socialista libertaria. El Estado es sustituido por estructuras autogestionadas y federadas. La vía para lograrlo pasa por la potenciación de los movimientos sociales, además de las organizaciones anarquistas específicas según el modelo libertario, que insistiremos pasa porque sean las personas las que gestionen sus propios asuntos, sin centro directivo, potenciando la autonomía y la individualidad consciente en la unidad social. Por último, insistiremos en otra gran diferencia entre marxistas, especialmente los leninistas, y anarquistas. Aquellos insisten en la separación entre lo político y lo social, de tal manera que justifican las relaciones jerarquizadas y de dominio, esto es, la vanguardia del proletariado, el partido, que acaba en lo alto de la pirámide y se convierte en un centro cuya base o periferia son los movimientos sociales. Los anarquistas, aunque tengan sus organizaciones específicas y constituyan una minoría activa, están de acuerdo en potenciar los movimientos sociales desde la base y quieren establecer una relación ética entre lo político y lo social. La concepción revolucionaria se establece desde la periferia hacia el centro. ¡Hasta muy pronto! Gracias por ver el video.